Hace 25 años, te descubrí otra forma de entender las islas. De hablar de las cosas que te rodean, sin complejos y con acento propio. Conocimos a las personas que había entre la gente. Nos invitaron a entrar en sus vidas, nos confiaron sus historias y las compartimos. Experiencias que enseñaron a mirarnos en el espejo de otra manera. A reconocernos en cualquier lugar del mundo. A celebrar las alegrías de otros y a estar juntos para enfrentar los momentos difíciles. 25 años de imágenes que permanecerán en la memoria. De voces que no silenciará el tiempo. De melodías que se convirtieron en la banda sonora de nuestras vidas. Ya no soy aquella joven, pero con la gratitud e ilusión del primer día, hoy sembramos el deseo de compartir otros. 25 años contigo. Televisión Canaria ¡Gracias! ¡Gracias!